¿Qué le prefieres? ¿Grande o chiquito? Chiquito ¿Serio? ¿Pero por qué? Porque es mejor pues Y hola que tal gente, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy Estamos a las afueras del Colegio República del Ecuador Miren Y bueno, el día de hoy vamos a grabar Lo que son preguntas incómodas a las chicas Y vamos a grabar así Vamos a probarles la inteligencia a los chicos y a las chicas Así que, acompáñennos Ya dime, ¿cuál es tu nombre? Sander, Santa Cruz Ya, listo A ver, dime, ¿qué prefieres? ¿Tetas o nalgas? Eh, prefiero... Tetas Tetas Tetas, tetas y culitos, tetas Ya ¿Por qué? Porque a veces unas son pequeñas y otras pueden ser grandes Y no sé, no me comporto Ya, listo ¿Cuándo fue tu última relación sexual? Soy virgen ¿Cómo te llamas? Esteban Esteban Esteban, te vamos a hacer unas preguntas medias, chéveres, indecentes ¿Qué prefieres? ¿Culo o tetas? ¿Culo? 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 ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Huevo Huevo Ah, que prefieres huevo, dice el otro ¿Por qué? ¿Por qué? No sé ¿Tienes novia? No ¿Por qué no tienes novia? ¿Por qué no? ¿Por qué no? A ver, dime por qué No ¿Qué hicieras? Si viniera un amigo y te coge de las manos y se te declara Te dice que te quiere No le veas a él, pero ¿Qué hicieras? ¿Qué voy a hacer? Decirle ¿Qué bueno? Bueno Ya, mi hijin, eso nomás era Gracias, cuídate, mi hijin Tú, igual Otra ¿No? ¿Quieres conocerle a una amiga? Ven, ven, ven ¿Qué prefieres? ¿Chiquito o grande? Grande, grande Y culotitas igual, aquí a tu amigo Sentimientos, loco Un ecuatoriano, ve, que se enamora de los sentimientos Sino de el cuerpo, ¿no es cierto? La misma pregunta Si tu amigo te coge de la mano y se te declara ¿Qué es lo que haces? Gay, le digo Gay, déjame Déjame Ya, mi hijin, ven Ya, me un gusto, ¿no? Ya Héctor Jaramillo Ya Una pregunta ¿Por qué la leche es blanca si la vaca come pasto verde? Porque el proceso de digestión hace el que realiza el... Yo sé que prefiere, tetas o nalgas Yo creo que tetas está bueno Tetas Tetas y culitos Tetas Ya Gracias ¿Cuál es tu nombre, mi hijin? Pedro Guerrero Ya ¿Qué prefieres, tetas o nalgas? Tetas ¿Por qué? Porque son ricas Ya, puta Ya ¿Con qué frecuencia te masturbas? Verga, de este cabrón No, no ¿No te masturbas? A veces ¿A veces? ¿Pero con qué frecuencia? ¿Cada semana? ¿Pasa un mes? Pasan O sea, a veces Después de desayunar Cuando acabes de almorzar Y antes de irte a acostarte Ya, listo Ya ¿Cuándo fue tu última experiencia sexual? Hace dos meses ¿Te gustó o no te gustó? Claro Ya Esa es Ya, mi hijin Lucha por tus sueños y a estudiar Gracias, loco A ver, dime, ¿cuál es tu nombre? Nayeli ¿Nayeli qué? Melo Ya, listo ¿Qué le prefieres? ¿Grande o chiquito? Chiquito ¿Serio? ¿Pero por qué? Porque es mejor, pues Ya ¿Cuándo fue tu última experiencia sexual? Hace un año ¿Te gustó o no te gustó? O sea, más o menos ¿Serio? Sí Ya Dime, ¿cuál es tu nombre? Alberto ¿Alberto qué? Aliso ¿Cuántos años tienes? Doce Ya ¿Tienes novia? Sí ¿Cómo se llama? Rachel ¿Qué le dirías a Rachel en este momento? Que la amo Es mentiroso ¿Y qué es amar para ti? Querer ¿Y qué es querer? No sé Adoro ¿Y ya la has besado? Sí ¿Y qué tal besa? Rico ¿Y cómo es rico? Rico Así sabroso ¿Y a qué saben sus besos? ¿De Rachel? ¿De cómo dijo? A menta ¿Y eres fiel solo a tu novia o tienes alguna chica por ahí? Fiel ¿100% fiel? Claro ¿De cuánto tiempo vas con ella? Cinco semanas ¿Y de dónde es? De aquí ¿Serio? ¿Y tú de dónde eres? Venezuela La está rompiendo Ya mi hija Muchas gracias Chao Dime ¿Cuál es tu nombre mijín? Gerson López Cuando me mires no te aloques ¡Ah puta! Ya listo ¿Qué prefieres? ¿Tetas o nalgas? Nalgas ¿Por qué? Porque Porque eso prefieren todos Ya Listo ¿Con qué frecuencia tú te masturbas? Después de cada comida Después de desayunar Cuando acabes de almorzar Y antes de irte a acostar ¿Y cuándo fue tu última experiencia sexual? Sinceramente ¿Eres virgen? Virgen ¡Suscríbete al canal!